Fue realmente el que marcó el sismo en la iglesia, antes de Lutero. Por ejemplo, los ricos espiaban sus pecados pagándolos. Lutero fue el que hizo que todos seamos iguales ante los ojos de Dios. Tenemos un problema. Si nosotros no vamos rápidamente a Estados Unidos al contacto con Mauricio Zabalsa, no se van a derritir los glaciares, se va a derritir Mauricio. Hace mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Así que le vamos a dar la bienvenida, ¿te parece, Flor? Dale, Mauricio. Buenas tardes. No, buenos días. Ahí en el mismo horario, acá, acá. Buenos días, sería bueno. ¿Cómo andan, chicos? Acá un poco más calor que mi tocayo, que está ahí en Buenos Aires. Hoy bajó un poquito la temperatura, les cuento. En Nueva York. Ayer estábamos en 40 grados, tremendo. Pero lo peor lo está pasando justamente en la Colombia Británica, que sería la parte de abajo del oeste, muy cerquita de Seattle, Estados Unidos. Bueno, con temperaturas de 49 grados. Realmente tremendo, ¿no? Lo que trajo un montón de complicaciones, entre ellos 233 muertos en Canadá y 5 en el norte de Estados Unidos. Realmente tremendo. Y esa ola que, según los científicos, dicen que es como ponerle una tapa de una olla a una región. Se llama cúpula de calor y, bueno, la estamos soportando y viene también para el lado oeste de este país. Mauricio, ¿alguna pregunta para tu colega? Le quería comentar, recuerden, ayer hablábamos del calor, él mencionaba lo que pasó en Leighton, en la Colombia Británica, allí en Canadá. Hoy, hoy están siendo evacuados los habitantes de esa localidad por la cantidad de incendios forestales que se han decretado allí. Realmente hay imágenes que son terroríficas. Y lo mismo está sucediendo con el incendio de lava, en Lava Fire, allá en la zona de California, donde realmente está saliendo de control y está produciendo una nube y una liberación de partículas relacionadas con el humo increíble a la atmósfera. Aquí vemos imágenes de lo que está pasando en Leighton. Fíjense, vamos a ver ahora, en instantes, cómo está afectando, esto es un fuego de interfase, se llama cuando está dada en una zona boscosa, pero donde hay viviendas. Fíjense acá. Bien, autos quemados, casas rodantes también quemadas. Es terrible la situación. De acuerdo a lo que indica el UKMED, que es el servicio meteorológico británico, de no ser por la intervención humana, se necesitaría en un proceso natural de aproximadamente 10.000 a 20.000 años para que las temperaturas que se alcanzaron en Canadá se hubiesen alcanzado de modo natural. Sin la intervención humana, con esto estamos queriendo decir que el cambio climático inducido por el hombre, el aumento de la temperatura, es el responsable de lo que está pasando allí. Claro, no son fenómenos puramente naturales, entonces, porque uno atribuye estos incendios a cuando dicen, ay, alguien se sabe cómo se generaron, no son fenómenos naturales al final del día. Ahora, Zabalza, allá está complicado, hay gente que la está pasando mal, porque nosotros estamos hablando de lo que parecería ser un fenómeno de la naturaleza, pero hay gente que la está pasando mal, ¿no? Esto, mirá, en Estados Unidos es ley la calefacción, pero no es ley el aire acondicionado. Entonces, claro, mucha gente no lo tiene, los costos son caros, y realmente está complicado. Yo ayer anduve a la tarde dándose unas vueltas y realmente no se podía ni caminar, ¿no? Y además las alertas que salen cada rato de la ciudad de New York, oficiales que vienen como alerta Amber, esto que es muy popular acá en este país, y que justamente decían, quédense hidratados, bajo sombra, porque vamos a tener unos días complicados. Y es lo que está pasando, ¿no? Claro, Mauricio, Nueva York es una de las ciudades que, en comparación con otras ciudades de los Estados Unidos, está en un nivel medio a alto en cantidad de hogares con equipos de aire acondicionado. Pero el problema está, por ejemplo, en San Francisco, que tan solo el 33%, aproximadamente el 30% de los hogares, tienen equipos de aire acondicionado. Entonces, están previendo un gran impacto. Tocayo, te explico por qué. En San Francisco, es conocida como la ciudad del aire acondicionado natural. Claro. Todo el año hay un clima perfecto, entonces la gente obviamente no invirtió en la cuestión de aire acondicionado, y obviamente que ahora no dan abasto. Estábamos mirando incluso reportes de las distintas casas que venden este tipo de aparatos, que realmente no dan abasto a la demanda que existe en estos días, ¿no? Mauricio Zabalza, en este caso, siempre uno ve que cuando suceden estas alertas, ¿viste? Estados Unidos no sé cómo saca y aparecen los camiones con el agua, con tal. ¿Hay también movidas ya en las calles, de repente a raíz de alertas como esta, o suelen ser habituales esas movidas? Por supuesto, por supuesto. Está FEMA, que justamente acude a este tipo de desastres, se podría decir, naturales, y siempre se está ayudando. Y de hecho, estaban diciendo las distintas alertas de Nueva York que se acercan a camiones hidrantes. Acá es muy típico en la ciudad abrir las famosas pompas. Yo no sé si lo han visto en las películas, que son justamente las tomas de agua que cruzan los bomberos, y cuando hace mucho calor, los niños van y la abran, que solamente es una tuerca, y bueno, y se puede al menos hidratar. Porque, a decir la verdad, si bien la ciudad de Nueva York, la parte de Manhattan está cubierta, se podría decir, con aire acondicionado, no así la parte suburbana, ¿no? Entonces sucede ese tipo de imágenes. Claro, claro. Mirá vos, ¿y los pueden abrir o necesitan que alguien más abra esas botas de agua? No, no, van con una herramienta cualquiera que se abre. Eso es típico. Mire, les voy a mostrar. A ver, estoy al lado de una, por eso. ¿Vas a abrirla? No, no quiero ir por eso, porque es ilegal, aparte. Ah, eso te iba a preguntar si cualquiera lo puede hacer. Sí. ¿Ven esa tuerca? Sí. Bueno. A ver, ¿cómo la girarías? Está disparado. Yo no creo que eso. O sea, con una mano es imposible, ¿no? Es imposible. Pero bueno, acá lo giran, incluso dicen acá, ¿ves? Open. Open. Uno gira y, bueno, inmediatamente viene el agua. Pero yo tengo aire acondicionado en mi casa, no necesito hacer eso. No te hace falta abrirlo. Te vas a meter en un lío, además, si lo haces. Después andré a explicar que estabas transmitiendo en vivo para la televisión argentina. Le he hecho la culpa a ustedes, Fer, me extraño. Claro. Total, hasta que lleguen acá, ¿no? Bueno. Bueno, Mauricio, te mandamos un abrazo. Gracias por el contacto. Una cosita, Fer, déjame. 11.000 contagios en el país. El 26% tienen justamente la variante Delta, de esos contagios. Pero, ¿qué pasa? Estos contagios son de gente que no se vacunó, porque Pfizer, tanto como Darna, cubren la variante Delta y no hay ningún tipo de problema, mientras tengas esa vacuna, ¿no? Con lo cual debe ser una población joven. Sí, sí, bueno, no sé si joven, como yo siempre lo venía diciendo, hay un 30, 35% de este país que no se quiere poner la vacuna por distintas razones. Y bueno, y están sufriendo esta cuestión, ¿no? De cualquier manera, ayer 285 muertos, lo que habla a las claras de que la vacuna funciona. Yo estuve en Argentina hace pocos días, tengo Pfizer, y obviamente que transité en lugares pecados y no me pasó absolutamente nada, ¿no? Mauricio, se avanza un abrazo, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. ¿Tenemos más información urgente? Tenemos una información urgente que viene de Córdoba en este caso.